Y este tema se lo vamos a dedicar, como decía toda la gente de la cantina, a ver La cantina con las manitas, arriba, 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 vamos Y para toda la gente presente, que está disfrutando con todos nosotros Le regalamos, este chamba que dice, ven Bueno mi amor, voy Para Gaby, Sergio, ¿dónde están? Quiero nos veo Para las cámaras presentes, a ver el sonido, seguimos, seguimos Arriba, arriba, vamos ¡Ay! Para la buena ahí, arriba, vamos